Match on Sportienda y uniformes deportivos. Somos la esencia del deporte. Match on Sportienda. Confección para diferentes disciplinas 100% digital de alta calidad. 100S de la entrada de maternidad del Hospital Max Peralta en Cartago. Cartago. Teléfono. 2552 8727. Uniformes para fútbol, futsal, voleibol, baloncesto, ciclismo, camisas tipo polo. Inimplementos deportivos y más. Match on Sportienda y uniformes deportivos. Somos la esencia del deporte.